Este lunes la Junta de Protección Social anunció la venta del gordito navideño que se jugará el próximo 18 de diciembre. En esta ocasión serán 1.600 millones de colones en cada una de las cuatro emisiones, para un total de 6.400 millones de colones. El entero tendrá un costo de 80.000 colones y la fracción de 2.000 colones. Tenemos un sorteo navideño que viene nuevamente con cuatro emisiones. Tenemos un plan de premios de más de 20.000 millones de colones que se van a distribuir entre todas las personas ganadoras. El precio del entero es de 80.000 colones y el precio por fracción es de 2.000 colones. El premio mayor es un premio de 6.400 millones de colones. Imagínense ustedes la cantidad de personas que pueden hacerse felices con esta cantidad de platita. Esto viene en cuatro emisiones, cada premio entero de 1.600 millones, un segundo premio de 640 millones y un tercer premio de 320 millones. Todos ellos en cuatro emisiones. ¿Cuál es la expectativa económica? Y es que esto siempre nos interesa recalcar. Ahorita hablábamos de las organizaciones que reciben fondos. En este caso, solo el sorteo del gordo genera más de 4.000 millones de colones para todas estas organizaciones. Imagínense ustedes lo importante que es para que todos y todas compremos los productos de la Junta de Protección Social. El segundo premio será de 640 millones de colones y el tercer premio 320 millones de colones en cuatro emisiones cada uno. Todavía continuamos con otros 147 premios. 15 premios que son de 6 millones de colones, 25 premios que son de 3 millones de colones, 30 premios de 2 millones de colones y 77 premios de 1 millón de colones. Continuamos también con los premios indirectos y aquí tenemos la aproximación con 10 millones de colones. La serie del mayor con 1.300.000, el número mayor pero con diferente serie sería 1.100.000. Tenemos que para el segundo premio pagamos 160.000 colones, para el número del tercero tenemos 80.000 y para la terminación tenemos 160.000 colones. Así que se espera que los vendedores de lotería pronto saquen los billetes del gordo navideño. Gracias.